Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, un año después nuevamente estoy por aquí y este vídeo va a ser un update, más o menos un resumen de las cosas que han pasado este año porque he estado completamente desaparecida de YouTube, el Facebook, todo, redes sociales y todo me quiero disculpar con ustedes por haberme desaparecido sin ninguna razón pero la vida pasa y hay cosas que necesitan que uno les dé toda su energía y había muchas cosas que me estaban tomando el espacio mental y la energía y el tiempo que van a ver por aquí en el vídeo, hacer un tipo yo maquillándome y hablándoles como un chit chat y nada, espero que lo disfruten, sigan por aquí, voy a comenzar a subir vídeo nuevamente quería hacer este vídeo porque quería darles como que una explicación en un sitio y después poder comenzar con el vídeo regularmente y eso pero gracias por estar por aquí, de todas formas, gracias a las que han enviado mensajes, comments y nada, las voy a dejar con el vídeo rapidito porque me estoy quedando sin batería y sin espacio en la cámara las dejo con el vídeo ni siquiera sé cómo comenzar el vídeo pero por aquí estoy de vuelta ya van a haber visto un intro del vídeo pero este vídeo va a ser simplemente un update me voy a estar maquillando en lo que les hablo para tener algo que hacer es que nada, me quiero disculpar por haber estado desaparecida ya el mes que viene va a ser un año de haber estado fuera de YouTube fuera de mi Facebook asociado a las redes sociales fuera de Instagram y han pasado tantas y tantas y tantas y tantas cosas que si les doy detalle de todo estaríamos aquí un año, literal más o menos este vídeo va a ser un resumen a ver si poco a poco vuelvo a hacer vídeo he tratado de volver con los vídeos millones de veces honestamente y o es que me siento súper rara haciendo el vídeo o no me atrevo ni siquiera a grabar o pasa otra cosa que toma mi atención y tiempo pero hoy dije tengo que volver ya porque ya el mes que viene se hace un año y tengo esto pendiente en mi lista y es algo que me tiene agobiada quiero hacer vídeos y quiero volver a estar por aquí el hecho de empezar de nuevo es lo más difícil así que este vídeo va a ser como un update un resumen de todas esas cosas mientras me maquillo y quiero aprovechar y dar las gracias a toda la gente que o me han dejado comments o me han escrito por las redes sociales he visto algunos comments he contestado algunos comments aquí en YouTube he visto algunos mensajes pero como les digo han pasado tantas cosas y tantas cosas que oh my god aquí estamos así que voy a volver a el último vídeo que yo creo que fue en abril del año pasado antes que los nenes tuvieran sus operaciones y yo creo que yo les había dicho que habían otras cosas adicionales pasando estoy tomando agua que habían otras cosas adicionales pasando les voy a dejar el link a los productos en la cajita de información estoy usando este es un gel de ceja de NYX el CMI Control Freak y me encanta lo uso antes de hacerme la ceja y lo uso después y me gusta un montoncito que ayuda a que la ceja se vea mucho mejor aun cuando uno no tiene maquillaje ni nada ven que se nota la diferencia pero anyways volviendo al último vídeo no sé si recuerdan o si no recuerdan les voy a dejar un enlace al vídeo o algo así que justo antes que operaran los nenes y todo eso yo había dicho que estábamos lidiando con otras cosas y eso esta es la base que estoy usando ahora que me encanta un montón es la Hourglass Ambient esto fue un regalo de Santa básicamente mi rutina de maquillaje nueva fue un regalo de Santa y la estoy usando con esta esponja de Young Living pues la cosa es que ya no estamos en Illinois estamos en Pennsylvania ahora y eso era lo que estaba pasando que yo no les había mencionado porque pues ustedes saben que Jonathan en militar nos tocaba ya mudarnos y originalmente íbamos a ir para Corea del Sur nos tocaba ir y pues naturalmente con la mudanza teníamos que ver qué íbamos a hacer con nuestra casa que ustedes saben que nosotros construimos esa casa ay hablar de esto me pone mal y me pone emocionada nuestro Dream House y nosotros pensábamos quedarnos ahí mientras Young iba a otro sitio ese fue el plan que nosotros estreníamos el momento que compramos la casa miren qué bella la cobertura de esa base me encanta y cuando pues llegó el momento de que el ejército le dice a Jonathan van para Corea del Sur pues obviamente no es lo mismo que una distancia a un estado a un sitio más cerca pues en ese momento nosotros hablamos y hablamos y hablamos tengo que hacer los cuentos cortos porque si no nunca voy a terminar decidimos tratar de poner la casa a la renta primero y ustedes saben que esa casa pues era una casa super nice y todo eso y obviamente el costo de la renta para la casa iba a ser difícil encontrar a alguien que pudiera pagar lo que esa casa requeriría de renta y nosotros no queríamos aceptar mascotas ni nada de eso porque pues la cosa es que no conseguíamos nadie para rentar la casa solamente gente con perros gigantes y todas esas cosas y pues nosotros no queríamos hacer eso la cosa es que tuvimos que tomar una decisión y tuvimos que vender la casa y eso para mí ha sido un proceso bien difícil honestamente yo me he sentido como de luto después que tuvimos que vender esa casa porque pues nosotros pensábamos quedarnos ahí este si no para siempre por muchos 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 años pero pues nosotros decidimos que el estar juntos nosotros cuatro era más importante que cualquier casa y pues por esa razón decidimos vender la casa la cosa es que mientras estamos en ese proceso de que pensamos que vamos para Corea del Sur que tenemos que vender la casa y todas esas cosas John está luchando con el ejército para ver si nos podemos quedar en cualquier sitio en los Estados Unidos porque las condiciones de Sebastián que ustedes saben que Sebastián lleva un año teniendo un montón de problemas de salud que eventualmente ya les contaré más adelante ha sido una montaña rusa la situación de Sebastián les prometo que no voy a llorar en este video miren esa base esa base es una cosa espectacular es Soft Glow Foundation y yo uso el color 4.5 me encanta me encanta esta base pues a todas nosotros estamos en proceso decidimos voy a la casa a vender la casa al otro día la fue a ver una persona y a los 3 días estábamos ya en contrato para vender la casa y nosotros en todo este proceso pues nosotros pensando que íbamos para Corea del Sur entonces pues la razón por la que ellos están tratando por las condiciones de salud especialmente por el alma de Sebastián porque allá la calidad del aire no es la mejor y muchas personas que sufren de amma y enfermedades respiratorias es bien peligroso que estén allá en Corea del Sur dos semanas antes esto es lo único que estoy usando que siempre he usado este es el de Elf el concealer de Elf el ejército viene para atrás y dicen ok vamos a dejarlos en los Estados Unidos estas son las opciones que tienen y de las opciones pues decidimos escoger Pennsylvania aquí estamos ahora en Pennsylvania esto aquí a mí no me gusta para nada de todos los sitios que hemos estado ha sido el peor sitio para mí no me gusta para nada aquí estamos y algunas de las tienen algunas cosas que son súper positivas que les diremos adelante cuando les hable de la situación de Sebastián pero aparte de eso el resto de las cosas odio este sitio no me acostumbro desde que esté aquí desde que llegamos aquí he estado súper deprimida y aunque han pasado muchas muchas cosas para uno sentirse así pero no me gusta Pennsylvania para nada vendemos la casa los nenes tienen las operaciones Sebastián se operó en mayo el día antes del cumpleaños de Lorenzo gracias a Dios todo salió súper bien con las operaciones de ellos bueno Sebastián tuvo unas complicaciones que no se despertaba de la anestesia lo tuvieron que dejar hospitalizado dos días creo que fue después de la operación porque él tuvo muchos problemas despertándose de la anestesia y se complicó un poco entonces Lorenzo lo operaron el 7 de junio que fue el mismo día que estaban buscando nuestra mudanza y nos tuvimos que gracias a Dios Lorenzo ese mismo día de la operación él se despertó súper bien estaba como sin nada y se pudo ir para casa pero entonces ese mismo día fue que empezaron a buscar la mudanza bueno eso fue todo todo fue como que pasando a la vez y ahí viene Lorenzo ¿qué pasó papi? 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 yo quiero ir a buscar a mi casa perdón que fue que Enzo vino y estaba hablándome y eso pues el día que operaron a Lorenzo fue el día que empezaron a buscar nuestra mudanza y bueno tuvimos que buscar un hotel para que le estuviera cómodo y toda esa situación se llevaron la mudanza estuvimos unos cuantos días terminando lo de la casa y qué sé yo y pues cerramos en la casa eso fue el 16 de junio y este es el Hula Benefit Hula Bronzer que estoy usando cerramos en la casa el 16 de junio creo que fue al otro día salimos para para acá para Pennsylvania nos tardamos como cuatro días en el camino porque paramos a hacer unas cosas divertidas y eso con los nenes fuimos al museo del Ford que ellos querían ver el museo de la Ford y esas cosas y lo cogimos con calma el camino y llegamos acá a Pennsylvania estamos en un suburbio de Philadelphia pero no estamos viviendo en el mismo pueblo que John trabaja entonces nos quedamos en un hotel y vela empezamos a buscar sitios para vivir y aquí oh my god eso fue una pesadilla nosotros estuvimos en un hotel dos meses viviendo en un hotel dos meses tuvieron que poner el ejército tuvo que poner nuestra mudanza en storage porque pues no conseguíamos un sitio donde vivir y no es que haya sitio porque hay sitios demás pero primero aquí una de las cosas que no me gusta es que aquí las escuelas y los distritos escolares es bien 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 polarizado o es un área bien costosa y el distrito escolar y las escuelas son buenas y el ambiente es bueno o es un área más económica y básicamente las escuelas son terribles y el distrito escolar es terrible y el ambiente no es el mejor ambiente y pues en adición a eso nosotros tenemos los nenes que tienen alergia Sebastián que tiene sus condiciones de alma y todo eso que nosotros no nos podíamos meter en una casa super vieja que tuviera problemas de hongo de humedad y aquí en Pennsylvania casi todos los sitios son sitios casas super viejas y esos fueron los problemas que estábamos enfrentando pues la cosa es que estuvimos buscando nosotros aparte después empezamos a trabajar con un realtor estaban buscando sitios para rentar obviamente porque nosotros siempre ustedes saben que nosotros siempre hemos rentado primero y después si nos gusta el sitio decidimos entonces comprar una casa pues buscando y buscando y buscando estuvimos dos meses y pico a ese son al fin encontramos una casa estamos en un townhome en un pueblo que es super nice la escuela que Sebastián está en la excelente excelente pero con eso es el costo de vida es un townhome que son casas pegadas unas de otras la urbanización es bien nice y eso pero son casas esta casa por ejemplo esta casa fue construida en el 94 y estamos pagando aquí mucho más de lo que pagamos en nuestra casa que nosotros construimos en Illinois pero pues esas son las desventajas y los setbacks que le da la vida militar a uno que yo que siento que mucha gente no habla de eso de todo lo que uno pierde y todo lo que es como empezar de cero como no es empezar de cero cada vez que uno se muda por el ejército pero pues nosotros decimos que iba a ser que valía la pena simplemente por estar juntos como familia y no estar separado yo por un sitio y nosotros por allá en Illinois simplemente por una casa al fin y al cabo como dicen el hogar las personas y no la casa pero efectivamente extrañamos nuestra casa en muchas cosas estamos arrepentidos de haber salido de la casa especialmente por como es el mercado del real estate aquí como está en todo sitio que todo está súper costoso eso es otro otro cuento es que logramos mudarnos dos semanas antes de que Sebastián empiece las clases gracias a Dios él le encanta su escuela su maestra es excelente la escuela es excelente la comunidad donde estamos es muy buena no digo excelente porque aquí la gente no es friendly at all no hemos hecho llegamos aquí ya en esta casa desde agosto 11 y no hemos hecho no hemos logrado hacer ni una sola amistad absolutamente nada que eso es otra cosa que ya en Illinois yo tenía amigas y hacíamos get togethers en las casas y todas esas cosas y después de haber tenido eso pues volver a estar um volver a empezar de cero completamente sola aquí la gente no es friendly no sé Pennsylvania no me gusta en lo absoluto pero pues que se va a hacer eso es la vida militar como digo yo este blush que estoy usando es de All May este es el mismo que yo había usado en el último video que hice un Get Ready With Me este si todavía lo estoy usando y me encanta un montón este blush si me ven mirando para abajo es que tengo el espejo aquí abajo estoy frente a una ventana o estoy sentada en el piso y estoy súper incómoda pero pues en esa estamos estamos en la casa y Sebastián empieza la escuela y seguimos con los mismos problemas con Sebastián siempre enfermándose en octubre nosotros nos vamos aquí en agosto en octubre me le dio pulmonía de nuevo a Sebastián esa era la vez número 4 que le daba pulmonía en menos de un año y gracias a Dios estamos aquí ¿verdad? y esto es lo único positivo que tiene este sitio obviamente tenemos que cambiar de doctor estamos bien cerca del hospital de niños de Filadelfia y nuestro pediatra nuestra pediatra es parte de ese hospital la cosa es que el plan médico me asigna una pediatra estoy buscando el lápiz de ceja el plan médico me asigna una pediatra y es una pediatra este resulta que ella es puertorriqueña del pueblo de Moca yo soy de San Sebastián del pueblo de Moca y resulta que esto nos enteramos después que la prima de ella se vivía la prima de ella es hija de un amigo de mi papá del trabajo de toda la vida y la prima de ella vivía donde yo vivía cuando estábamos en la universidad en el colegio de Mayagüez que básicamente éramos roommates porque mi papá era dueño de los apartamentos y ella vivía en los apartamentos el mismo apartamento que yo pero nada pues conseguimos esa doctora que yo digo la única razón por la que yo doy gracias a Dios que estamos aquí es por esa doctora y por el hospital de niños de Filadelfia porque temió resultando que los problemas de Sebastián era algo más serio que simplemente estar enfermándose todo el tiempo por estar en la escuela este es el lápiz de ceja de NYX que estoy usando y es más económico que el que yo usaba de L'Oreal y me gusta mucho más todavía se llama el NYX Micro Brow Pencil y yo uso el color no recuerdo Ash Brown estoy usando el color vieron que me oscurecí el pelo todavía tengo highlights y eso me oscurecí el pelo me lo tengo que hacer ya tengo la raíz como de 3 pulgadas pero me hice el pelo en nos mudamos aquí en agosto yo creo en septiembre fue que me hice el pelo pues nada este a Sebastián se enfermó esa vez pues gracias a Dios tenemos esa pediatra que yo le cuento el historial de él ella se preocupa empieza a hacer pruebas y que se yo está Sebastián con lo mismo enfermándose una semana sí una semana no en diciembre se me enferma de nuevo y se me puso bien malito esta es la parte del video se me puso bien malito entonces el 9 de diciembre era un sábado él tenía pulmonía ya le habían dicho que tenía pulmonía de nuevo no esa semana antes de ese sábado creo que fue dos días antes yo lo llevé a urgencia porque yo estaba segura que él tenía pulmonía de nuevo en urgencia que no es de él una urgencia que no es del hospital de niños de Filadelfia es otra sala de urgencias que hay aquí cerca me dicen no él está que él está bien que no se escuchaba como si tuviera pulmonía ni nada pero pues uno como madre conoce a los niños mejor que nadie allí en urgencia se rehusaron a hacerle un x-ray porque él ha tenido tantos x-rays porque ha tenido tantas pulmonías ¿verdad? pues yo le nada se rehusaron a hacérselo pero yo lo mantenía en vigilancia como dicen estaba vigilando eso fue dos días antes eso fue jueves el sábado el viernes él se me pone súper malito eso fue el 8 de diciembre se me puso bien bien malito y el sábado mucho peor por la mañana yo iba a Jonathan yo lo voy a llevar a la oficina a la pediatra gracias a Dios yo tengo el número esa pediatra me dio su número a su web personal yo le texteo cada vez que tengo una pregunta cuando los nenes se me enferman todas las noches ella me textea chequeando cómo están Sebastián y Lorenzo bueno esa mujer ha sido un ángel verdaderamente que Dios le envió a nuestra familia porque pues la cosa es que lo llevo ese día ella no estaba ese sábado ella no trabaja los sábados pero había otra doctora ella le habló de casi qué sé yo cuando llegamos a la oficina de la pediatra Sebastián estaba súper malito su oxigenación estaba como en 82 de ahí me mandaron inmediatamente para sala de emergencia gracias a Dios que era 15 minutos de la oficina de la doctora y esa sala de emergencia es como 20 minutos de aquí de donde estamos viviendo y cuidado de ahí yo corro para sala de emergencia John estaba aquí con Lorenzo porque Lorenzo estaba enfermo también estábamos todos enfermos y nada me voy con él cuando llego a la sala de emergencia la sala de emergencia estaba repleta porque ustedes saben cómo es eso en invierno pero ellos estaban esperando gracias a Dios ellos estaban esperando por mí ya cuando yo llegué allí Sebastián le estaban dando una fiebre que nada me le bajaba la fiebre 104 105 grados una cosa horrible ellos me estaban esperando allí ya de cuando le chequearon el oxigenación en el hospital en la oficina de la doctora estaba 82 ya cuando llegamos allí en menos de nada súper cerca ya él estaba en 79 80 ellos empiezan inmediatamente a bregar con él y qué sé yo me lo tienen que poner en oxígeno inmediatamente le tienen que dar millones de tratamientos de respiración y empiezan a hacerle las pruebas por todo el historial de él entonces este me estoy blanqueando porque estoy hablando de esto que empiezan a hacerle todas las pruebas y pues resulta que tiene pulmonía de nuevo y no solamente tiene pulmonía tiene un virus que es un virus que no mucha gente lo conoce para personas normales es un virus que es bastante fuerte pero no es un virus que sea que ¿verdad? life threatening como dicen es un virus que que afecte mucho a personas normales pero una persona como Sebastián que para ese tiempo nosotros no sabíamos los problemas que él tenía aparte de que se me enfermaba mucho pues es un virus bien peligroso no solamente él tenía la pulmonía o neumonía como le dicen en inglés el virus causa síntomas como de pulmonía él tenía las dos cosas a la vez y eso era lo que lo tenía a él tan mal eso allí fueron a verlo un montón de doctores estaban los doctores me estaban va una doctora donde a mí y porque ellos estaban deliberando si iban a tener que ponerlo intensivo si iban a tener que intubarlo y eso fue horrible estuvimos allí unas cuantas horas porque los doctores no sabían qué hacer con él estaban observando la medida que le iban dando todos estos tratamientos y todas esas cosas porque tenían que decir si iban a ponerlo intubarlo por la boca ponerlo intensivo o si lo iban a poner en pediatría general pero ya sabíamos que nos íbamos a quedar en el hospital la cosa es que deciden gracias a Dios pues que no no lo iban a intubar que por lo menos ese día y pues nos suben arriba al piso y estuvimos allí en el hospital nueve días y esos nueve días fueron una cosa horrible Sebastián no podía estar sin oxígeno le quitaban el oxígeno inmediatamente le bajaba 70 71 la oxigenación no estaba respondiendo al tratamiento esa fue la pesadilla de toda madre ellos planeaban un día estaba bien y al otro día volvía y recaía ahí envuelven a como seis doctores diferentes seis especiales diferentes la cosa es que salimos ¿verdad? después de esos nueve días que estuvimos allí que gracias a Dios yo digo gracias a Dios que estábamos aquí porque si no hubiéramos estado aquí la historia hubiera sido completamente diferente yo ni veo tengo los lentes súper resecos los lentes contactos la cosa es que salimos de allí ¿verdad? con citas para ver todos estos especialistas inmunólogos pulmonólogos alergistas pulmonólogos la doctora de él estos doctores la cosa es que ahí empezamos a ir a las citas de él y cada vez salían más cosas que salían mal cada prueba salían más cosas que salían mal y eso fue una montaña rusa cada vez que íbamos era o salió esto mal ahora tienes que ir a un hematólogo salió esto mal la cosa es que nosotros terminamos teniendo que ir a inmunología fuimos a la cita de inmunología me estoy quedando sin batería ahora en la cámara salió con un montón de cosas todavía no tenemos una un diagnóstico definitivo estamos súper cerca ya nos han diagnosticado algunas cosas estamos súper cerca a tener como dicen la complete picture todas las piezas de rompecabezas ahora en abril tenemos otras rondas de citas él tiene que estar yendo a todas estas citas con todos estos especialistas cada dos meses repetirle todas las pruebas de sangre todas esas cosas y como digo todavía no tenemos 100% lo que es ya tenemos una cosa que puede ser muchas de las que puede ser la causa de muchas de las cosas que él le había estado pasando pero todavía no es 100% segura y otras cosas que estamos esperando repetir de eso hablaré más adelante ni siquiera sé si hable completamente de todo eso porque pues es algo bastante privado y anyways ustedes saben cómo son las madres cuando estamos con nuestros niños enfermos que nada más en el mundo importa que estar ahí pendiente de nuestros niños y eso Sebastián ha perdido básicamente medio semestre de clase gracias a Dios él es súper inteligente y no le ha afectado en cuanto a la escuela pero ha perdido tanta y tanta escuela gracias a Dios la escuela ha sido excelente y obviamente han entendido el proceso y bueno la cámara murió terminé de hacerme el maquillaje yo ni recuerdo dónde me quedé lo de Sebastián que estamos ¿verdad? con todas estas citas esperamos ya ahora el mes de abril tener un poco más de claridad qué es lo que está pasando con él hasta ahora como digo le han diagnosticado una enfermedad autoinmune él tiene lo del asma crónica le diagnosticaron temporariamente un ahí se me olvida la palabra ahora es algo de la sangre no es un síndrome de la sangre es un es algo ahí de la sangre ahora mismo estoy completamente en blanco pero en esas estamos gracias a Dios un poco más controlada toda la situación Jonathan está bien dentro de todo ahora el mes que viene también puede que bueno lo más seguro va a ser el mes que viene sino en mayo lo tienen que operar ahí de una hernia que le salió por la cirugía que le hicieron el año pasado del apéndice seguimos en la misma situación de siempre realmente lo que pasa misma historia en otro sitio pero dentro de todo todo está más controlado ahora gracias a Dios Lorenzo empieza la escuela en agosto ya lo registramos para kindergarten él está él no está nada listo él dice que es un bebé que él no quiere ir a la escuela a veces dice que sí se emociona un poco pero generalmente él dice que es un bebé que no quiere ir a la escuela este en mayo cumple 5 años Sebastián cumple 7 años en en junio una noticia bien grande que no les he dado es que voy a hacer tía yo estoy tan emocionada por eso este mi hermano y mi cuñada van a tener un bebé un nene también y estamos súper emocionados y súper agradecidos a Dios con eso pero pues dentro de todo está verdad todo bien esté todo bajo control y nada quería venir por aquí me estoy quedando ahora sin espacio en la cámara quería venir por aquí darles como un resumen de toda la situación antes de volver a video normales este porque tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer y nada simplemente compartir con ustedes esto siempre ha sido para mí mientras yo me sienta verdad emocionalmente grounded como dicen esto para mí es una forma de yo desahogarme y sacarme las cosas del pecho hablando con ustedes especialmente ahora que no tengo idealmente amigas aquí aunque siempre estoy hablando con mis amigas por texto y eso pero ustedes saben ustedes saben cómo es eso pero nada este es sí estamos aquí en Pennsylvania ahora por los próximos hasta el 2027 se supone que estemos aquí estoy loca que ya pasen estos años volando para irnos de aquí pero nada nuevamente gracias por haber estado pendiente gracias a las personas que enviaron mensajes a las personas que le enviaron mensajes a mami preguntándole por nosotros a las personas que de alguna forma se enteraron de lo que estaba pasando con Sebastián y enviaron mensajes o le enviaron mensajes a mami estoy muy agradecida por eso pero pues hay cosas que en el momento uno tiene que lidiar con las cosas de forma privada y eso y después cuando uno se siente ready para compartir pues ahí es que uno viene y comparte y eso pero nada espero verlas pronto nuevamente por aquí bye